¡Vaya, vaya, vaya! Hay que ver hasta dónde han llegado. No solo acabaron con mi lacayo inútil, el rey dado, pero si es un jodido, un asqueroso, sino que también tienen mis contratas de almas. Entréguenmelos y únanse a mi equipo. F. El Diablo La moneda Me dijiste que ibas a jugar Rocket League. Sí, vamos a meterle que es un Rocket League. Quizás un rato, pero... o mañana, si no. Mr. Bozzini, muchas gracias por el follow. Me uno. Ahora me pertenece. Aquí abajo nos la vamos a pasar de miedo. Al final mal, al final mal, al final mal. Y se acabó. Aparentemente sí. Se acabó. No, no, no. El bad ending. El bad ending. No, el bad ending. P. Creepicpasta del opening. Vaya, vaya, vaya. Bueno, ya sabemos. Pues, en el pastel, quieren huir y no pagar, igual que todos los demás. Pues, ahora verán lo que pasa cuando no se cumple un trato. Vamos a caer para adentro, gente. La moneda. No, 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 no. No. Yo tengo una vida ya. No, 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 no. Cuántate ya. Cuánta vida le he quitado. Bien, bien, menos mal. Henry, muchas gracias por el follow. Ahí está. Lo hacemos terriblemente mal ya. Ya. Al medio no, al medio no. Abajo. Ay, 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 ay. Sáquese. Muere. Pues, bastante duro, eh. Mejor que quites a un corazón más. No, yo voy a estar con mi bomba de humo hasta el fin. ¿Cinco? ¿En serio no la encuentro? Ah, no. Son otras cosas. Ya. Cárgalo, cárgalo. No. Al fondo aparece... ¿Por dónde van a aparecer los... Los diablos esos? Bien. No. Perdí dos vías tontamente, tan bien que estaba. Nooo, le hice un poco de daño nada más, le hice un poco de daño. Atomic, Dios está aquí, aquí lo voy a hacer porque aquí hay muchas cosas, no, ya vio. ¿Cómo se mueve ese hacha? Ya, ya está, aquí está asado. No, por muerte ya. Cambio de fase. Estoy llorando. No, no lo mato con nada. Nooo, me faltaba nada. Nooo. 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 Ya, vio, vio. Ya, vio, vio. Con tres vidas, con tres vidas. Con tres vidas, gente. Con tres vidas, con tres vidas. Sí se puede, sí se puede. Esta se hace. ¡No! Ya, sí le cae, sí le cae, sí le cae. No mucho, pero le cayó un poco. Se dio los fails. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. No mueres, que no mueres, que no mueres. ¡Adiós! Ya, ahí está. Ya está, gente. ¡Muertísimo! Los hermanos habían derrotado al demonio y le habían obligado a rendirse. Aceptamos tu rendición, diablo. Dijo Capgear riendo. Pero aún no hemos terminado. ¿Qué? Ah, y así Capgear y Mugman destruyeron los contratos de almas, liberando a los habitantes de la isla. Dios mío, estoy ansioso por contratos para todo el mundo, dijo Capgear. Después de haberlos matado, ahora les va a decir que no van a morir, ¿no? Los muchachos partieron a su casa. ¿Pero cómo es eso? Como que no entienden sus amos al diablo, supongo. Lleguen a la casa de los hermanos y murieron a todo el mundo. Son libres de su deuda. Mira, ahí está la maldita sirena. La sirena medusa. El anciano tetera literalmente rebosaba de orgullo mientras... Ah, no, hablaban de esa tetera. Yo, yo como estúpido. Mientras todos gritaban de alegría. Tres burras por Capgear y Mugman. Hip, hip, porra. Hip, hip, porra. Y así comenzó la celebración que duró todo el día. Y las hermanas prometieron no volver a meterse jamás en problemas. Hasta que viva el DLC. Hasta la siguiente ocasión, claro. Pero eso es otra historia.